Bienvenidos y bienvenidas al módulo de metodología y recursos para la intervención en crisis. Este módulo ha sido preparado con la finalidad de brindar información para que todos y todas conozcan los diferentes modelos de intervención en crisis con un enfoque particular en el modelo de primeros auxilios psicológicos. Empezaremos viendo aspectos teóricos para terminar con lo práctico, diseñar nuestro propio plan de intervención en crisis. En este módulo nos enfocaremos en desarrollar la competencia descrita, identificar los diferentes componentes y estrategias de un plan de intervención psicológica en crisis, tomando en cuenta las particularidades del contexto para así diseñar su propio plan de intervención. No es lo mismo trabajar una intervención en una crisis política que en una crisis sanitaria o que en un desastre natural. Asimismo, el plan de intervención cambia dependiendo del modelo teórico que elijamos. Vamos a repasar todo esto juntos. Se espera que el estudiante logre diseñar su propio plan de intervención al finalizar el módulo y que este plan de intervención esté diseñado de acuerdo al contexto para así demostrar que ha alcanzado los aprendizajes esperados del curso. Para lograr nuestros objetivos trabajaremos cuatro temas en dos semanas. La primera semana veremos el tema 1, modelos y estrategias de intervención psicológica en crisis, en el cual vamos a poder observar cuál es el marco general desde el cual se trabaja una intervención en crisis. Vamos a hablar muchísimo sobre el acompañamiento psicosocial en este momento y sobre la importancia de la primera ayuda psicológica. Luego pasaremos al tema 2, en el cual veremos los primeros auxilios psicológicos, que son un modelo dentro de la primera ayuda psicológica. En la semana 2 pasaremos al tema 3, que es el método RAPID por sus siglas en inglés o CARES por sus siglas en español. Es otro método, otro modelo dentro de la primera ayuda psicológica para que los estudiantes puedan tener una variedad de modelos para elegir al momento de diseñar su propio plan de intervención. ¿Qué es lo que haremos en el tema 3? Crear y diseñar un plan de intervención psicológica en crisis de acuerdo a un contexto en particular. Este último tema entonces es bastante más aplicativo. Ahora, ¿cómo evaluaremos que los participantes hayan logrado los objetivos de aprendizaje esperados? Este módulo consta de un sistema de evaluación continua que tiene parte práctica y parte teórica. Dentro de la evaluación teórica, contaremos con su participación en un foro formativo que vale el 10% de la nota final. Asimismo, tendremos dos autoevaluaciones, una por semana, de 10 preguntas cada una y diferentes niveles de dificultad. Estas autoevaluaciones corresponden a las lecturas obligatorias del módulo y pesan un 15 y 25% de la nota final respectivamente. Por último, desde el lado práctico, tendremos un producto académico que es un trabajo en grupos de tres y vale el 50% de la nota final. Actualmente, nos encontramos viviendo la peor crisis sanitaria de los últimos 100 años. La pandemia ha afectado la vida de millones de personas y ha empobrecido la salud física y mental de una gran parte de la población mundial. Sin embargo, no estamos exentos a que ocurran otras crisis, como guerras, desastres naturales, entre otras. Por esa razón, nos preguntamos, como profesionales de la salud, ¿cómo podemos intervenir en una situación de crisis que pone en riesgo la salud física y mental de las personas de nuestra comunidad? A lo largo de este módulo vamos a resolver esta y otras preguntas relevantes para los tiempos actuales. Los invito entonces a seguir los contenidos de la semana. ¡Nos vemos!